...hizo instante en que las autoridades detienen a un hombre y a una mujer. No se sabe si este incidente, la captura de estas dos personas, la detención, está vinculada con el hecho que comenzó al filo de la 1.30 de la tarde, en donde un sujeto aparentemente portaba un arma. La policía de inmediato comunicó el incidente a través de vía tweets, lo que provocó la inmediata reacción por parte de elementos de la policía para actuar, tratar de detener a este sospechoso que aparentemente estaba armado.